A ver, las fórmulas estas, chicas, las del fondo, ¿vale? Esta es la fórmula, ¿sí o no? Pues yo voy a calcular, por ejemplo, me piden la frecuencia, yo sé que la velocidad angular es 300 pi, como el periodo es 2 pi partido la velocidad angular Queda 2 pi partido 300 pi, y el periodo es 2 partido 300 Está demasiado feo ponerlo en decimal, así que lo voy a dejar así, ¿ok? Y me piden la frecuencia, pues 1 partido el periodo 150 Hz Me piden la longitud de onda K sería 10, ¿no? Y K es 2 pi partido la longitud de onda O sea que la longitud de onda es 2 pi partido K O sea, la longitud de onda sería 2 pi partido 10 pi quinto ¿Vale? La velocidad Velocidad de propagación La velocidad de propagación es La velocidad de propagación es lambda partido t La velocidad a la que se mueve así Vamos para acá Entonces sería pi partido 5 partido 1 partido 150 O sea que sería 50 pi metros por segundo Pero Otra cosa es la velocidad de una partícula En cierto instante a cierta distancia del punto de equilibrio Del foco, no del punto de equilibrio El foco ¿Vale? Entonces la otra velocidad que te piden Se saca derivando ¿Vale? No sé Los problemas te ponen Calcula la velocidad de una partícula Tatatata Lo siempre O velocidad en tal punto Ah Y en tal instante Sí, pero Voy a borrar esto Si yo derivo esto, por ejemplo Con respecto a t Que es la velocidad Me queda El menos Eso Os estáis fijándonos Pero es que la velocidad Te la van a pedir Calcula la velocidad De una partícula Que está A 20 centímetros del foco A 20 centímetros del foco 5 segundos Después de empezar el movimiento Por lo único que hay que hacer Es sustituir Esta es la velocidad Con la que la partícula está Haciendo así En el punto en el que está Que velocidad tiene ¿Vale? Tiene 90 pi Por seno de 300 pi Por T A cuánto da esto? Mierda Mierda 217 Me da Una cosita Otra cosita Los nodos Y eso Tiene 90 pi Mierda